¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Kingdom Hearts Change of Memory en la historia de Riku. Vamos a entrar en uno de los cuatro mundos que se nos han desbloqueado ahora. Vamos a los recuerdos de Riku del juego número uno, que son cuando pasó por Agravath, por Monstruo, por Neverland y por Traverse Town, que nos encontramos con él en estos cuatro mundos, creo, si mal no recuerdo. La cuestión es que no sé muy bien qué es lo que hizo Riku en estos mundos. Bueno, lo podremos averiguar ahora. Pero yo no recuerdo, es decir, qué ha hecho, porque Sora venció a los jefes finales, se enfrentó a todos los desafíos que habían aquí, rescató a la princesa, etc. Hostia, ni sin historia ni nada. Directamente grabad. Ok. Vale. Esto se ve como siempre. Nice. Ok. Uh, no hubiese Heartless. Hola, pequeñín. ¿Quién pequeñín? ¿Solo eres tú? Ah, amigo, ahí tienes fiesta. Take this. Wow, le he hecho un card break a todos. Al mismo tiempo ahí. Estuvo muy riquino. Wow, darkness. Riku mola un montón. ¿Y esa cartita? ¿Era Mickey? No sé si era Mickey. Ah, no, era una carta. Vale. Uh, lo he logrado. Uh, oscuridad. Ok, puedo subir la oscuridad. Subir los puntos de pez de Riku. Para aguantar más tiempo así, ¿no? Me imagino. Vale, vamos a poner un puntillo. ¿Por qué no? Y mejorarla un poco. Vale. Imagino que ahí tendré habilidades especiales. O... Haré más daño. Seré más rápido, etc. Joder, con los bichos. Me sale por la espalda. Oh, Mickey. Mickey, al ataque. ¡Your majesty! Uh, ¿qué me estás contando? Dios mío. ¿Qué roto está Mickey, tío? ¿Qué me estás contando? Ok, yo diciendo... Voy a hacer un combo con Mickey, a ver qué pasa. ¡Chaval! ¿En serio? ¿Qué roto está Mickey, tío? Por favor. ¡Ah! ¡Me gusta! Dios mío. Pero, pero, pero... O sea, ¿y por qué... ¿Por qué a Sora le ha tenido que tocar a Donald y Goofy? Es que... O sea, compararme a Donald y Goofy con esto. Es que es brutal. Si lo lanzo al sol, ¿qué? ¡Vamos! Aturda el objetivo y me cura. Tócate los cojones. O sea, es que el de dar mil vueltas a Donald y Goofy, mires como lo mires. ¡Qué pasada! Vale, vale, ok. Pues Mickey o P. Hombre, es Mickey, ¿sabes? También no me vas a comparar a Mickey con Donald y Goofy, por eso es el rey. Es que haces así y a tomar por culo todo, tío. Adiós. Ya está. Ah, que había enemigos en el mapa, ¿no? Me había enterado, ¿sabes? Ah, que quedan todavía bichos. No te preocupes, lo borramos. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué roto está esto? ¿En serio? Estoy alucinando. Ok. Y la de cosas que se pueden hacer con Mickey, que seguro que todavía no sé hacerlas, ¿sabes? Cuando aprendo a hacer los combos con Mickey, ¿eso tiene que ser un baile? Madre mía, el combo. El tango de la muerte va a ser eso, ya verás. A ver, ¿cómo es el mapita aquí? Uh, es bastante pequeño. Ah, solo hay una... Solo hay una puerta. Bueno, pues vamos por allí. ¿Qué me pide esto? Podría meter un cero mejor. Sí, voy a meter los ceros para ir sumando... Es que los ceros no sirven para las puertas principales, entonces prefiero tirar de ceros. Ya sé que abren cualquier puerta, pero es que prefiero eso a estar gastándome las cartas para luego no poder sumarla en la... Hostia, ¿qué le pasaba así con el sincorazón? Iba de culo. Tenía el culo levantado. Era un poco extraño. ¿Tú solo aquí, chiquitín? No, no estás solo. No estabas solo. Mickey, ¿dónde estás, Mickey? Se requiere a Mickey en sala 2, por favor. Ah, me gusta. Me gusta. Mickey... Mickey, ahí está. Mickey, que empiece la fiesta. A tomar por culo todo, tío. ¡Hostia! ¡Lul! ¿Me he transformado al invocar a Mickey? ¡Dios! Y se ha cortado la carta con Mickey. ¡Qué putada! Ahí está. ¡Hostia! ¿Y se ha transformado con acción del combo? ¡Lul! ¡Y salió oscuridad y luz! ¡Lul! Tío, que roto están estos dos, chaval. Yo no sé cómo Shor ha podido vencer a Rico. ¿En serio? ¡Madre mía! Ni estilo, que estoy flipando yo ahora mismo. O sea, el combo con Mickey es increíble. No me podéis decir que no. ¡Es alocerante! Ok. Me gusta. ¡Suscríbete! ¿Dónde está Mickey? ¡Mickey! No sé nadie sin Mickey. ¿Algún día podré jugar con Mickey? O con Dona o con Goofy. Tío, es que no me compares esto con cualquier combo que tengan los otros dos. O sea, no... Incomparable ese combo. Y seguro que tienen, lo que os digo, más combos brutales. Tengo que mirarlo. Es que no sé si se puede mirarlo, realmente. Ahora puedo subir cualquier cosa. Vamos a subir daño. El daño es lo único que tengo ahora mismo. No tengo habilidades, o sea, no puedo hacer combos. Así que, o hago esto, o no hago nada. Pegar, pegar, pegar. Es lo único que hace Rico. Vale, ahí me comió un Heartless. ¡Un Heartless! ¡Take this! ¿Dónde están los puntitos de DP? Ah, ahí están, vale. Hombre, no veo que vayan subiendo. Es decir, creo que subían cuando hacía el combo este especial. A ver. Un 1. No tengo un 1. Tírame algo que pueda bloquearte, por favor. ¿Algo más de un 3? ¿No tienes? No, creo que no. Te lo dan por culo ya. No tengo que dejar que me estés pegando. Quería hacerle un block de esos, pero imposible. A ver, este. Tenía un 4, eh. Un 1. Ah, es porque puse que esto... Esta habitación, los sin corazón tuvieran cartas débiles, ¿no? Sí, vale, vale. Entonces da igual. No voy a tener un 1 en la vida yo. Ahí, les he hecho parries. Ah, vale, ahí sí que he subido. Cuando les hago los blocks, sí que he subido. Dios, mierda. Y se me ha comido a Mickey, tío. Puta. Tenía que haber esperado. Tenía que haberme transformado primero y luego hacer esto. Qué pasada, colega. Alucina la escena. Five. Muy rotos están estos dos. ¿Por qué no puedo hacer yo eso con Donnie y con Goofy? Agarrarnos ahí de espalda con espalda y hacer el... La de muerte y destrucción. Ok. A ver, es Mickey. Está claro. Y ya está. Está roto, tío. Está roto. El maldito conejo está roto. Conejo, el ratón está roto. Ah, esta carta no tiene... Fulfills any criteria except keycards. Hmm. Ok. Ah, vale. Sirve como rojo y aparte cualquier número. Hmm. Podría utilizar esta para abrir una puerta. Hmm. Vale, vale. La voy a guardar. La voy a guardar. Voy a abrir un 0. Vamos a abrir un 0. Quitar ceros en medio. Que no me sirven para abrir la puerta principal. Y vámonos a la historia. Quiero ver la historia. Quiero ver qué pasa aquí con Rico. No, es algo que no entiendo. Me lo tengo ahí en la espinita. ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa con el mundo hoy? No sé qué es. ¿Qué pasa con tus ojos? Oh, el combo. Ah, mira, lo he perdido. Lo he hecho mal. Ah, pero este sí que puedo hacérselo. Ahí, un 7, un 7, un 7, un 7. No. Lo he perdido. Vale. 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 Ahora están transformados. Así que sería un poco... Voy a quitarme eso de ahí. ¿Vais a atacar o qué vais a hacer? Venga. Hazme un ataque. ¿Qué cartita usas? Tengo para todo lo que tú quieras. Pero sácame una carta, por Dios. ¿Qué se hago hoy? Una carta. Vamos. Quiero hacértelo... Por culo, tío. Ah, ahora. Ahora la sacas, ¿no? Eh, lo fallo. La madre que... Ah, tomo por culo. Ah, vale. ¿Lo saqué al solo? Lo saqué al solo. Ah, vale. Porque creo que saqué una carta primero. O sea, saqué carta, Mickey y carta, ¿no? Vale. Da igual. No importa. No importa. ¿Puedo subir por aquí? Hostia, no. Está muy alto. Está muy alto. Aquí sigue. Hostia, macho. Es que saltas, Riku. No sé si no te crees más alto que es hora, colega. Metes unos brinquitos. Que alucinas. Ok. Vamos a ver. Hay un 3. Tampoco había aquí que fliparse, ¿sabes? Vamos. ¿Qué ocurre en este mundo? ¿Qué está pasando? Agravat. Bienvenido a Agravat, Riku. Ah, vale. Ok. Vale. Directamente por el genio demoníaco. Muy bien. Wow. Ok, ok, ok. Un 5. Ah, hostia, 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 hostia. Hostia. No tengo 5. Mierda, no puedo hacer el... Ah, el car break ese. Oh, shit, really? ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? What? Pero... Ah. Coño, ¿y cómo corto un 8 si no tengo 8? ¿Un trío o qué? Ah. ¿Demonios? Vale. ¿Yo no puedo pegarle al pollo o qué pasa? Hostia, lo que viene ahí. Hostia. Quería saltar y he tardado demasiado. ¿Qué falta me hacía Mickey aquí ahora? Uf, ¿qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada. Voy a pegar por el otro lado. Sí que voy a hacer algo, sí. Uf, se lo he cortado a tiempo. Ahí está. Sí que puedo pegarle, coño. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es para pegarle? Ah, no, saltar y pegar, joder. Tío, pero... Oh, Mickey. ¡Mickey! No, ¿dónde está? No me jodas que se ha caído la carta. ¡Se ha caído la lava! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Muere, pollo! Tío, que es... Pero levanta un poquito la espada, hombre. Levanta un poquito la espada. No me seas vago. Y yo estoy aquí haciendo todo lo que puedo por ti. Un 8. Vaya, es que ocultarme esta. Que no me voy a estar gastando un trío solo para cortarle una carta. ¡No! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Uf! El rayito de la muerte. Me acuerdo de eso. ¡Qué dolor! ¡No! ¡Hostia! Ahora sí que la jodimos. Un 5. Pero puedo sacarle un 6 para cortarle. Vale. Vamos a reiniciar ya. Tío. ¡Dios! ¡Me agobio! ¡Mickey! ¡Sácame de aquí, por favor! Vale. No puedo escapar de... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí cayó Mickey. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Sí! ¡Your Majesty! ¡Al ataque! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Nos hemos caído! ¡No, da igual, da igual, da igual! ¡No pasa nada! ¡Ha sido un buen combo! ¡Un buen combo! ¡Hostia, un 8! ¡Solo corto, solo corto! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Y el pollo? ¡Coño! ¡Tío! ¡Me estás troleando de una manera increíble! ¡Fallado en serio! ¡No, otro 8 no! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Mickey! ¡Mickey! ¡No, tío! ¡No! ¡Por qué este me caes a la lava, Mickey! ¡Mickey! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pssst! ¡Darkness! ¡Darkness! ¡Ah! ¡Tengo que... ¡Oh, come on! ¡He sacado un 8 y no puedo atacar al pajarraco! ¡Y ya me he quedado que te quede atacado! ¡Oh, por Dios! ¡Qué complicado es esto! ¡Coño, qué pasada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Frustrante! ¡Frustrante! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡La voy pillando! ¡Ven que yo, Mickey! ¡Vale, voy a guardarlo para curarme luego! ¡O para cortar! ¡No, no, es un 6! ¡Ya podía ser un 8, coño! ¡Your Majesty! ¡Joder, qué lejos está el pollaco! ¡Aaah! ¡Uf! ¿A dónde está? ¡Aquí! ¡No, lo he cortado! ¡Va a cargar esto! ¡Lol, qué debida tiene! ¿Otro Mickey? ¿Otro Mickey? ¡Nice! Y ahora es un 0, bien Esto no se lo voy a cortar Vale Perfecto Es cuando saque un 8 ¡Ay! ¡No! Y le paso una curita Y aturde ¡Oh, qué guay! Vale, pero no, son inmunes a aturdir Así que... ¡Eh, hay otro Mickey ahí! ¡Hay otro Mickey ahí! Bien Vale, Mickey es mi salvación aquí ¿Y si junto tres Mickey? ¡Madre mía! Eso tiene que ser la destrucción del mundo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Mickey, Mickey, Mickey! Vale No puede ser ¡Hola, Grandoyon! ¡Ves lo que te tengo preparado, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Super Mickey! ¡Uy! Ha sacado hasta una carta y todo ¡Se ha sacado a sí mismo! ¡Y me ha enviado otra vez! ¡Ja, ja! ¡Hola! Aparte un cerito ¡Hostia, vale! Da igual ¡Ah! ¿Cómo? ¡Magre mía! ¡Vamos! ¡La caña! No puedo saltar Hostia, no puedo saltar Mientras está Mikey What? Hostia, vale Ese salto Este tío Flipa mucho, eh Ahí está Muérete ya Muérete ya, pollo No puede ser ¿Todo abajo? Todo abajo Oh, shit Cortado Hostia, que tiro Lul, que tiro bolas de fuego ¿Cómo he tirado esa bola de fuego? Ah, con un trío Estando en modo berserker Bueno, berserker Ya me entendéis Hostia Vale, gracias por ponerme el muro delante El mismo boss me ha puesto su propia protección Yo no he hecho nada aquí Voy a reiniciar Ahí que estoy, total ¿Dónde otra vez? Oh, Dios mío Me estoy agobiando Es que no puedo llegar arriba Hostia, sí que puedo Este hombre salta un cojón Ah, no llego, no Vale, vale Vale, es que tengo doble salto, tío Vale, vale, vale Tienes unos poderes alucinantes, amigo mío Alucinantes Ah, por Dios, que estrés Vale, cortar eso Oh, yeah Le he dado Le he dado justo con el filito Raka Coño, que estrés de combate Bueno, claro Es que no estoy acostumbrado a Riku No sé cómo funciona todavía Y estoy aprendiendo aún el sistema de combate Pero, joder Es brutal Aparte me mola mucho el rollo de que sea todo Sin estar pensando en combos Es todo atacar, 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 atacar Está bien Aunque sí que tiene su estrategia Ya habéis visto Si no hubiese planificado bien las cosas No lo habría hecho bien Pero lo de tres Miki se ha molado un cojón O sea, no solo Miki no solo ha tirado un ataque brutal Y me ha curado de una manera brutal Sino que encima me ha tirado otra carta suya ¿Sabes? Para que vuelva a tirarlo Es que está tan roto Madre mía A ver, cómo va el mapa ahora Pero, a ver ¿Qué coño ha pasado? Es decir, me he enfrentado al genio O sea, al Jafar, creo que se llamaba Sí, Jafar A Jafar convertido en genio Pero eso no le venció a Soraya O sea, Soraya ha pasado por aquí Y le ha transformado Y ha pasado toda la historia O sea, sí Soraya tiene que haber pasado ya Porque él está viviendo ahora Toda la historia de Soraya Es algo que no consigo entender aún Tengo algún cero Ah, no quiero abrir todas estas Voy a abrir una ruleta Una ruletilla Bueno, bastante bien para ir sacando patitas No entendí La verdad muy bien que ha pasado aquí Vale, vamos a Aleviar un poco Porque me hace falta mucho Levear Me hace falta mucho La vida, el daño, todo Ah, mierda Ya está, ya está Vais a morir Ha salido Mickey Ah, lo he invocado mal Qué putada Da igual Da igual que lo invoque mal Es que haga lo que haga El tío está muy roto Está rotísimo Ahora sí que vais a morir todos A bailar Ahora son los dos de luz Cuando me transformo Sí que sale oscuridad Qué guay Moro un montón Vamos a ver Uh, ese ocho me gustó un montón A ver si lo engancho Ahí está F8 bonito Oscuridad omnipotente Bien Vida o oscuridad Vida o oscuridad Supo que por ahora vida Creo que ya me puse un punto en oscuridad Un poquito de vida Vamos a ir repartiendo No sé muy bien todavía En qué enfocarme Pero lo descubriré pronto Me imagino Hostia macho Qué de bichos en este sitio Uff Y un fatty Ya está Haced lo que queráis Estáis muertos Qué rotos Y encima Me sale otra Es que es una Madre mía Mickey Como puedes estar So fucking broken Muere El bichito claro Se escava porque se mete Bajo tierra Que si no Habría muerto ya Hace Un quintillón S9 De otra pillar Las cartas más altas Que pueda Para sumar bien A las puertas Y quitármelas rápido De encima Vale Un montón de puertas Por aquí Holy shit Dance Hostia Hay el guardaco Ya está Se acabó lo que se daba No tengo ni que moverme Y es que encima Me ha caído otro Mickey Es que esto es la leche Hostia vale Joder Siempre pasa lo mismo Tengo que fijarme Antes de tirar el combo Me hacen Me hacen Me haces Carbreak A la oscuridad Te reviento Esto es increíble Ok Me está molando Un montón Naco Vale Me haces No es que Me mole más Que Sora Porque Sora Mola un montón También Vale Los combos de Sora Son impresionantes Y todas las habilidades Que tiene Y tal El problema Es Que Este hombre Me mola mucho El rollo Del combate Que tiene La forma De atacar Y encima Tiene un aliado Que está muy roto Cada vez que toco a Mickey Es como ya está Me da igual Todo lo que pase Me ha tocado a Mickey ¿Sabes? Estáis muertos Da igual lo que hagáis O sea Mickey Sé que me va a curar Sé que va a aturdir A los enemigos O puedo utilizarlo Para matar Directamente Entonces Si me sumas eso Es que como estos Hagan un duelo Contra Sora y Goofy O sea Contra Sora y Goofy Y Donald Pues ya ves Que no van a hacer un duelo Porque son todos amigos Y tal Se entiende Pero Me refiero Hay un pique Un pique sano ¿Sabes? Un pique ahí A ver quién gana O sea Donald seguramente Curará a Mickey Porque es un pelota Si cura a los enemigos Pues seguramente O curará a Rico Da igual Curará a alguien Que no sea A Sora Por supuesto Al menos en este juego En el urno Si que me he curado bastante La gente siempre se Me quejaba En los comentarios No es que Donald Lo cura Coño pues a mi Donald me curaba Un montonazo Se portaba Se portaba Bueno pues voy a abrir Con un 6 Va un 0 Y ya está Me paso esta habitación Rápido y fuera Me la quito de en medio Rápido Si es para pasar Simplemente No voy a farmar aquí Lo que quiero es avanzar Ver qué ocurre En este mundo corrupto Que normalmente Ah vale Y ya está abierto No tengo que abrir Ok Pero si yo por aquí No he pasado ¿No? Esta es la primera vez Que paso por aquí Ah este es el final Ah ya está Es un mundo por Ok Pues mira se va a pasar rápido Si solo un Voy a grabar solo un video Por mundo Pues en 4 videos Ya estarían Los 4 mundos estos Bueno normalmente Con solo me tocaban 2 Porque claro Había más historia Los mundos eran más grandes Vale vale ok 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 Lo que pasa es que No entiendo La historia de este tío No entiendo Por qué me he tenido Que enfrentar al demonio Ese Al genio demoníaco ese No lo entiendo No lo entiendo Y aquí no hay nada Que solo Estás rico por Dios No me extraña Que te hayas llegado a la oscuridad Estás solísimo Y esto estaban planeando Lo de Sora Este es este tío vivo Todavía O sea que esto es mucho antes He identificado el sabor Esa es Riku 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 ¿Riku te dices? ¿Has emergido Desde el reino de la oscuridad? Su existencia Se hubiera doblado En la oscuridad Fascinante That's why You mistook him For the superior The dark power Given to Riku Facilitated His escape From its realm What I want to know Is Why he appeared here In Castle Oblivion That's really Quite simple His existence Resonates With that Of another hero Sora Is in the castle He arrived Earlier Marluxia Marluxia Is already Using Naminé Unique Powers To meddle With Sora's heart Without even Bothering To consult Us It seems It seems He desperately Quiere The master Keyblade For himself What a foolish Plan Indeed Sora's Is not Such an interesting Existencia The entity That holds True value Is Riku The hero Of darkness Okay A Existencia De Riku Está ligada A la de Sora Por eso Están Los dos Aquí Metidos Pero Claro Y el O sea El mundo De Agravat Fue un Recuerdo De Riku Tuvo que Pasar Después De Sora Pero No sé Tení en Mente Que El genio Estaría Muerto Después De Que Sora Pasara Por Allí Sora O Aladdin O Lo Que Sea El Genio No Debería Estar No No Se Si lo habrán desinvocado, es como si ahora voy al mundo de la sirenita y me enfrento a la pulpo esta, a lo mejor no me sale el nombre ahora, pero me entendéis, ¿no? Es extraño. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, vamos a seguir viendo qué ocurre en la historia del señor Ritu, Riku y Miki. Alfa, corto y cierro.